Adelante Juancito, a ver antes, más esto, Anthony, buenas noches. Buenas noches Atilio, tu Juan, tú lo presentas, las amistades, aquí bueno, acompañándole en su día a mi tu Juan, día que es 29 de agosto, segundo día de la fiesta patronal en honor de San Martín, tío, gracias, lo prometido es deuda y todo eso ya que nos sirve también para las amistades, muchas felicidades, también va a ser bonito de lo gracias por la bella de nuestro señor y de nuestro patrón San Agustín, un poquito de cariño, siempre te llamábamos, eres un buen sobrino, buen amigo, lo prometido es deuda, gracias por el cariño que nos tienes para seguir compartiendo, para seguir llevando adelante nuestra sociedad Avelino San Agustín, muchas gracias, Anthony. También quiero hacerle presente desde acá, desde nuestra hermosa tierra de San Agustín de Cajas, allá en los Estados Unidos, a mi gran amigo, a mi gran soli, como siempre lo llamo a Brancito Sanabria, yo sé que él nos está viendo por este medio, desde aquí un abrazo fraterno y como dice, desearte todo lo mejor, éxitos en tu trabajo, en tu vida, pasada adelante, gracias a tu hermano y tu mamita que nos está haciendo presente este cariño que nos estáis mandando de los Estados Unidos, muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito, no he invito unas palabritas. Sin miedo, sin miedo. Yo no estoy traído para mis padres, porque Fitzmeade me ha matado de Estados Unidos, te lo está enviando. Y eso anda, señoras. Qué bonito. Viva, viva, viva banda. El Chile ya llegó. Y esto es chido. ¿Qué pasa? La señora. La señora. Si nos comporta una cañita, ¿está bien? Gracias. Ahí están los vasos. Ahí los vasitos. Ahí está. Qué bonito. Gracias. 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 Ya no sé qué está pasando, ya no llega, ya en algún momento, invitados, queden invitados para el 20 de enero, fiesta, llavios, vamos. Ya, que se creen que Chambichá está en camino, ya llega, ya llega. A ver, ahora sí, la invitación, hermano. Para el 20 de enero, queden invitados todos cordialmente. El 8 de enero. Empieza. El 8 de enero, Marcos Vergara, 21 de enero, Alex Vergara, 22 de enero, dos días, muy reventado. ¿Qué dice la institución, hermano? Institución Colibrí. Colibrí. Ido, Ido, Ido. Colibrí, hermano. El 20 de enero. Ido, 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 Ido. ¡Gracias! 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 ¡Has que se olviden! ¡Aquí hay! ¡Salud, cholo! ¡Salud! ¡Aquí está! ¡Viva Sausa! ¡Viva Sausa! ¡Viva Sausa! ¡La etiqueta blanca! ¡Viva Sausa! ¡Viva Sausa! ¡Viva Sausa! ¡Gracias! 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 ¡Soy de Cuentas! Con todo cariño va Neis y con la familia Mesa y siempre está en mi mente el recuerdo de ella personas lindas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bueno! ¡Acá! Gritando con su día Perú y agradecerle yo por su transmisión a nivel nacional e internacional de la costumbre del Valle del Mantarro que tenemos. Hoy, veintinero, generando su día desde el Santo Patrón San Agustín. ¡Mira qué felices estamos todos! ¡Vamos! ¡Todas las organizaciones estamos pasando de lo más lindo! ¡Y gracias a su tiempo para que se acercan! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!